Estamos aquí en este momento haciendo una recepción de entrega definitiva de lo que es el proyecto Sancho, prefiero hablar de bajo ese rótulo, que es un proyecto en el cual han participado obviamente la Agencia Estatal de Vivienda, pero también tiene mucho que ver con la gestión que en su momento realizaron los compañeros fabriles del departamento de Chukisaca. Este proyecto consta de 157 unidades de soluciones habitacionales, que así se llaman, destinadas o trabajadas en tres módulos en las cuales en cada uno de estos módulos de aproximadamente 50-53 viviendas han sido ejecutadas por diversas empresas del departamento y obviamente de otras instancias. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este tipo de trabajos? Obviamente empezar a buscar otra forma de trabajo desde el momento que nos hemos hecho posesión, por eso en instantes más llegará, por ejemplo, la señora alcaldesa municipal y su planta técnica, la cual está acompañando en la presente gestión, de tal manera de que también el gobierno municipal pueda hacer intervenciones de acompañamiento, que coadyuven, si vale el término, lo que significa no solamente el carácter administrativo, en el cual nos vamos a dedicar a hacer este tipo de trabajos, sino también lo que significan las intervenciones necesarias en las cuales tienen competencia exclusiva los gobiernos municipales. También dentro de este tema estamos propiciando nosotros la presencia de personeros de algunas entidades que tienen que ver con el tema de infraestructura básica. Entonces, queremos buscar a través precisamente de este tipo de encuentros el compromiso para que este tipo de soluciones puedan tener un matiz absolutamente diferente y no solamente nos conformemos con las entregas de las unidades habitacionales y dejemos al usuario, al beneficiario en este caso, con la responsabilidad muy burocrática, muy alargada, en la solución integral de su techo habitacional. Entonces, estas viviendas van a beneficiar a trabajadores fabriles y ya están todas ocupadas. No, en este momento se está haciendo la entrega definitiva de lo que significa la solución habitacional. Tenemos un trabajo adicional que se tiene que cumplir a lo largo de estos tres meses, que son las obras complementarias relacionadas con lo que son mejoramiento de lo que es calzada, muros de contención que son absolutamente necesarios, drenajes pluviales, que ya es otro tipo de trabajo en el cual estamos propiciando con la Agencia Estatal de Vivienda, pero también queremos una vez más, les reitero, la participación del gobierno municipal.